Y si tú lo bailas y lo gozas, es con la super santa, Cecilia, Cristian Sánchez, a la voz. Ay, yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Ay, yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó una chivita, una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas. Y un saludo para mis amigos de Sarabia y Guadalupe, Victoria. Goza la, goza la, paisano. Ay, yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Ay, yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó una chivita, una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas. Ay, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó. Y esto se baila con ritmo y sabor. Y así suenan las bocas, Javier Gómez. Suavito, suavito. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas. Y esos remates, Raimundo Junior. Música 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 Música